Ocho, seis minutos, ocho, seis minutos, Marlena Núñez. Gracias, Julio, buenos días. Mis excusas para Jochi Santos. Celebrando el venta aniversario de un programa como el suyo y siendo parte de la familia de Sol y de Radio Cadena Comercial, mi lugar era esta noche en el Jet Set. Pero los martes yo grabo mi programa de televisión Ser Humano, El Trabajo Me Llama, así que le pedí a Mauriz que me representara esta noche y que gozara el doble, por él y por mí. Felicidades, Jochi, a ti y a todo tu equipo. Estaré ausente por él. Que gozo el triple, porque yo también me excuso. Vamos a gozar por ti, Marlena. Ok. Y me excuso también ante Josefina Navarro, Noelia Arias y el equipo del VHD. Si hay una actividad en la que yo también quería estar, y no por compromiso, no solo para apoyar a la amiga o a la empresa como cliente, que son razones válidas, sino también porque uno se la disfruta. Es esta segunda entrega del programa Mujeres que Cambian el Mundo. Por cierto, esta noche, como tú dices, el Banco Bache de León hace entrega del premio Mujeres que Cambian el Mundo. Un homenaje a mujeres que con su esfuerzo transforman de forma positiva a todo su entorno. Entonces, todo el mundo, aunque no vaya, puede vivir la experiencia a través de la web en vivo. Lo van a transmitir en vivo. La web mujeresquecambianelmundo.com.deo a partir de las 7 de la noche. O sea, que los que no puedan estar presentes, pueden vivir esas experiencias en vivo a través de la web www.mujeresquecambianelmundo.com.deo. Sigan esta actividad. Esta actividad es motivadora y nos permite conocer mujeres valiosísimas que transforman las comunidades. Por ejemplo, del año pasado, todos recordamos la productora de tilapia que lamentablemente fueron envenenadas algunas. Pero oír a esta mujer hablando de cómo el compromiso que ella tiene con la comunidad oye, hace pensar que sí, vale la pena vivir aquí en este país y que aunque los malos hagan ruido, mucho ruido, hay mucha gente buena en la República Dominicana. Y precisamente por eso, porque eso fue lo que recordé en el día de ayer con ese programa especial de La Barquita, quiero referirme al tema de La Barquita. Y les recomiendo a ustedes que se empapen de este tema, porque sobre La Barquita se va a hablar mucho más allá de mañana, que es cuando el presidente Medina la entregará formalmente. Hablaremos de eso primero porque todos estaremos atentos a cómo seguirá desarrollándose la convivencia, la actividad comercial, la cotidianidad en La Nueva Barquita. De seguro que será escogido como modelo a nivel internacional para ser copiado en otros países y para entregarle premios. Oigan, esto va a ser una realidad. Y de seguro que va a incentivar a empresarios, a personas del sector privado que digan, pero ven acá, aquí está toda una experiencia exitosa. Ellos, los organizadores, la pueden compartir. Si a eso agregamos un beneficio que no sea altísimo, pero que puede incentivar a empresarios a participar, podemos hacer algo similar, quizás, para personas de clase media que puedan mejorar sus condiciones de vida y puedan pagar algo. Si estas personas pagan 500 pesos o 1,000 pesos por el mantenimiento, que lo que hagamos sea con una cuota mayor. O sea, van a salir muchas cosas positivas y vamos a estar hablando de La Barquita por mucho tiempo. Mi recomendación, entren en internet a cuencaosama.com. Osama, como ustedes saben, con Z, aunque no la pronuncia, esto para los extranjeros. Cuencaosama.com. Y ustedes aquí encontrarán toda la información, porque el proyecto es tan amplio que ni siquiera ayer pudimos hablar de todos los elementos y hoy, aunque todos nos refiramos al tema, tampoco lo vamos a cubrir. Aquí usted puede encontrar desde el organigrama de URBE, quienes han estado trabajando, cómo se va a hacer el nuevo parque La Barquita, todos los detalles del proyecto que estuvimos visitando ayer, la nueva barquita, la formación y algo que a mucha gente le interesa, el proceso de compras, de contrataciones, de licitaciones, para todos los detalles, desde calles, aceras, árboles, minibus, todo, 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 ahí está de manera transparente en esa página, cualquier tema que sea de su interés. Entonces, ¿qué, desde mi punto de vista, es lo valioso de La Barquita? Que nos enseña elementos válidos para que una experiencia sea exitosa. Fue increíble, sorprendente la retroalimentación del programa de ayer. Hubo un señor, un dirigente comunitario que nos hizo llorar a todos. Por las redes los reportaban y todavía en la noche uno recibía mensajes de eso. Yo tuve la oportunidad de hablar con él, lo busqué y conversé con él, porque dije, tengo que descubrir qué hay de especial en este hombre. Y me conclusió, nada, es un dominicano como tú y como yo, pero con sed de servir al otro. Entonces, valiosísimo acá, se recogen experiencias negativas, digamos, lecciones aprendidas de proyectos similares en el pasado. Desde la persona que no se acostumbraba a ese piso, sino que quería su piso de tierra y lo picaba. Desde esto, a personas que ponían un anexo para poner un negocio, violando todas las reglas, se mudaban y vendían, o la casa anterior que dejaban desde donde fue trasladada, que era invadida por otra persona. Y aquí, tal y como explicó el empresario, esto será destruido. Entonces, asimilar las lecciones anteriores es valiosísimo en este proyecto. La figura del presidente. Yo no sé si algunos políticos saben que cuando los que no somos políticos los escuchamos hablar de los pobres, de la pobreza, del pueblo, uno lo escucha como bla, 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 como palabras suecas, más de lo mismo y una pura demagogia. Y como esta confianza se ha perdido por la mala acción de algunos políticos, a otros les cuesta recuperar esta confianza. Entonces, al presidente Danilo Medina le costó trabajo de muchos domingos, con estas visitas sorpresas, transformando la vida de gente muy pobre, de pequeños productores que iban a abandonar el campo, y gracias a esta ayuda se mantuvieron en el campo, están trabajando y ayudando a su comunidad, y proyectos concretos de que es que ella aprende contigo, fortaleciendo los programas de asistencia social, para que la gente dijera, no, este es un hombre sensible a la pobreza, este es un hombre que se puede poner en los zapatos del otro, o de la otra, y sentir su dolor. Y cuando él presenta resultados concretos, entonces uno dice, él tiene interés real en combatir la pobreza. Entonces, primer elemento válido, un presidente con una voluntad real. ¿Que luego esto le puede beneficiar en su carrera política? Sí. ¿Y que le va a sacar provecho? Claro que sí. Pero hay un interés real de transformar vidas, y esto es vital. Y por eso pudo vencer muchos obstáculos, de los que hablaba el señor Holguín, y que nos hizo llorar a todos. Precisamente cuando decía, y que no vengan diputados, y que no vengan políticos, a querer conseguir aquí apartamentos para sus queridas, que hemos tenido que vencer muchas trabas, y ahí no podía hablar, tenía un nudo en la garganta, y todos estábamos llorando junto con él. Todos estos obstáculos, trabas, ha tenido que vencer el presidente, el grupo de la barquita, pero ahí está el proyecto. Segundo elemento, un empresario como José Miguel González Cuadra, ¿es un extraterrestre? No. ¿Es un suizo? No. Es un empresario dominicano, una persona como tú y como yo, que logra rentabilidad en el grupo empresarial al que pertenece, y que esa eficiencia que ha visto en el grupo del cual creció, en el cual se ha desarrollado y en el cual trabaja, la traslada al proyecto que se le pone en sus manos. Pero algo muy importante que él decía ayer, que él aprendió a escuchar a los demás. Él dice, es muy fácil desde un salón con aire acondicionado tomar decisiones. No. Yo vine aquí, los escuché a ellos, en algunas ocasiones, mi posición vencía, o sea, era la que predominaba, pero en muchas ocasiones yo entendía que estaba cometiendo un error y que lo que ellos me proponían era correcto. Entonces, un empresario eficiente, exitoso, pero con la humildad suficiente para ser receptivo y escuchar propuestas de personas que quizás ni siquiera habían pasado por la universidad, que quizás ni siquiera habían concluido el bachillerato, pero que tenían la autoridad que les da la vivencia. Tercer lugar, tercer elemento muy importante, los medios de comunicación. Es difícil hablar de los medios cuando uno pertenece a los medios, pero ¿por qué lo hago? Porque a veces uno se desanima, porque uno habla de lo mismo, cuando uno analiza su carrera, los temas que tratamos décadas atrás son los mismos de ahora, y uno dice, ¿y vale la pena esto? Sí. Ese reconocimiento que hicieron en el día de ayer los dirigentes comunitarios, a reporteros y reporteras que denunciaban las situaciones en que vivían las personas de la barquita, yo creo que debe animar hoy día a muchos periodistas que hicieron estas historias y a muchos medios de comunicación que las encargaron. Y recordarnos de la anécdota de, ¿qué tú haces? Uno le dice aquí, picando piedra, ¿qué tú haces? Y el otro dice, construyendo una catedral. Entonces, ¿qué tú haces? transformando la vida de miles de personas. Es lo que hace un periodista comprometido. Y no por ser menos importante, un elemento importantísimo, además de presidente, empresario, asimilar lecciones anteriores, el rol de los medios de comunicación, el rol de los dirigentes comunitarios. Cuando uno va a Capotillo, uno reconoce la labor que hacen los dirigentes de Capotillo allá. Cuando estuvimos ayer conversando con la gente de la nueva barquita, hay que quitarse el sombrero, inclinar la cabeza ante estas personas. Desde la señora Alcántara, que está al frente de la planta de tratamiento, entre otros, claro, nos mostraba con mucho orgullo los muebles que fabricaban mujeres y hombres de la barquita con los cursos que habían hecho en Infotep, y muy motivadora ella hablando de esto, hasta el señor Holguín. ¿Y quién es el señor Holguín? El señor Holguín es un señor de 62 años, nació en la sección Guzmán de Puerto Plata, vivió con su padre y su madre, y sus seis hermanos de padre y madre. Esta parte familiar yo creo que es importante, y a los 17 años vino acá a Santo Domingo. Vivía o vive en la barquita desde el 79. Ingresó al ejército, estuvo en el ejército por 17 años, y luego trabajó en una granja vehícula y en una fábrica de hielos. En ambas, encargado de seguridad, y también llegó a ocupar posiciones como encargado de despacho. Y luego dejó estos trabajos. Tiene cuatro hijos, hay dos que viven en Estados Unidos, y yo le digo, ¿están bien sus hijas? Dice, ¿quién va a estar bien en Estados Unidos? Es su enfoque. Allá hay mucho trabajo, pero no hay calidad de vida. Y la hija, hay un pequeño, y la hija que él mencionó, que solo tiene un trabajo. Ingresó a la policía, se hizo abogada, y trabaja en educación, pero en el área de seguridad. Básico, esa lección que nos dejó para terminar a Maurice, el señor Holguín. El capitán no abandona el barco hasta que vele por la seguridad de cada pasajero y cada miembro de la tripulación. Recuerden lo que pasó con el Costa, un crucero en Italia en el 2012, que el capitán fue el primero que se fue. Murieron treinta y pico de personas. Él se acercó de manera muy peligrosa a la costa. Y luego fue a juicio. Creo que finalmente fue liberado. Y este señor humilde, el señor Holguín, nos dejó esa lección. Como capitán, yo tendré mi apartamento cuando las 107 familias que representen ya estén instaladas a Maurice.